La luna, la luna, la luna, la luna. Quisiera que de noche el vino fuera una dulce machita de adormidera La corrigera suave, 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 suave los ojos cierran. Cuando el aire, cuando el aire, cuando el aire sin labios sus hojas besan. La corrigera suave, 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 suave. La corrigera suave, 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 ¡Gracias por ver el video!